Pero ellas también van a participar, bueno, a ver, ¿a quién elegirías para emborracharte? Viviana Canosa. Ah, ¿con opciones? Tengo opciones, tenés que elegir una de las tres opciones y explicar. Sí o sí, a ver. Sí, sí, sí o sí. Viviana Canosa, ¿Jorge Rial o José Malistorti? A José María, porque es el único que quiero de los tres. Muy bien, ¿y a los otros por qué no los querés? Bueno, porque con José trabajamos mucho tiempo, tenemos un ida y vuelta siempre, que es un chiste entre nosotros, pero... Es todo un chiste. Pero es un gran compañero, un gran conductor y a José lo quiero, a los otros no. ¿Y con Canosa qué pasó? Con Canosa nada, me echó una vez. ¿Trabajaste mucho tiempo? Y cierta la anécdota esa de que no te llamó, que habías hablado una noche y que dijo, después que te echaron, y te dijo, bueno, yo voy a hablar con el canal y después cuando me contesten te llamo. Yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen, porque fue una mano negra, tipo la que la persigue de Meraldo, una cosa así. Una mano negra que me quería echar, no sé qué, voy a hacer todo lo posible, mañana te llamo y todavía estoy esperando. Después hablábamos, nos reconciliamos, ahora está todo bien, pero bueno, dejó de ser una amiga, era amiga. Claro, ¿y con Rial? Y con Rial lo tengo relación. Bueno, pero a veces se tiran algunos palitos por Twitter. Sí, como con todos. Bueno, pero él no es todos por ahí. Bueno, vos crees que marca la agenda del espectáculo, como dice, vos crees que marca la agenda del espectáculo? Algunos temas marca. Viste que hay mucha gente que le tiene miedo a Rial, por sus contactos y por lo que puede llegar a ser. No bien qué hace, ¿no? ¿Vos qué sentís? ¿Por qué? ¿Por qué amplíame? Sí, porque me parece que es una persona que sí, si se le cruza a alguien por la cabeza, va al frente. ¿Sentís que se ensañe? Sí, mira, no sé si es un sentimiento o de haber mirado mucho más deliciosos. Ah, ¿te pasó? ¿Te pasó? No, no me pasó. Ah, sí. No, no, no me pasó. No me acuerdo. Bueno. Sí, me pasó una vez, pero no es un ensañamiento contra mí, no, es una nota... Nada, no, como que me quería... Nada, una pavada. ¿Vos miedo no le tenés a Ángel vos, evidentemente? No, porque ¿de qué le voy a tener miedo? No. ¿Qué puedo decir? Aparte lo respeta, ¿o no, Ángel? Te re respeta de la voz. Creo que sí, yo también lo respeto, me parece un gran conductor. Sí, por supuesto. Pero bueno, de ahí a quererlo, a darle miedo, hay... No, claro.